¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo, póngase a correr Háganle favor de suscribirse Hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales Ni uno que otro deportivo, también de runny Pues bueno, aquí andamos Ya estamos en nuestra tercera semana De distancia larga, que no va a ser tanto Vamos a recortarle poquito Mi entrenador lo operaron de la rodilla Y el grupo de entrenamiento no No pudo hacer nada ahorita Así en conjunto, entonces me voy a juntar Con el grupo de las locas Que van a correr 21 kilómetros la ruta del 21K Preparándose también para el Maratón Lala Es una semana ahí Donde le vamos a bajar poquito, nos faltan 3 semanas 4 semanas, 4 semanas 4 domingos, para el Maratón Lala Ánimo Llamero, cabrón, llamero Que bonito amanecer Mira, que bárbaro Que me dé el, que chingos te quejas Yo no me quejo, porque ya sé O sea, yo no, a mí no me gusta quejarme Pues que quejumbrosas son Híjole, que bárbaras Último Maratón Ahí queda registrado No es cierto, no te creo No te creo Ayúden el Powering El Powering va a ser presencial ¡Chingos amares! Dejen aprovecho Para que salgan en el video Porque luego después Ni el polvo les voy a ver Ni nada Al que no le vamos a ver el polvo es así Kilómetro 2, más o menos Subir la subida Ahí vamos ¡Venga, venga! Podemos la reforzada ¡Ánimo! ¡Venga, venga! Kilómetro 4, casi ¡Ah! Hecha subidota acá Ahí vamos Nos faltan un chingo Pero no le hace ¡Alpacito, vamos! ¡Alpacito! Ya se va el semáforo Ya se va el semáforo En el semáforo comienza la bajada Son como 15 kilómetros de bajada Más o menos ¡Ay, ya! Ya llegamos ¡Ánimo! Aquí estamos Por rumbo al maratón Lala ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué subidota, cabrón! ¡No manches! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo, ánimo, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ya caldo el calor! ¡Eso, sí! ¡Venga, venga! ¡Pura élite! ¡Pura élite! ¡Pura élite! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Échale! ¡Felicidades! ¡Radiante los dos! ¡Rodando, rodando! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Pura élite! ¡Pura élite! ¡Pura élite! ¡Ánimo! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Venga, es que es bajadita! ¡Qué diferencia! ¡A los primeros tres! ¡Eso está cagón madre! ¡Ahí vamos! ¡El 7! ¡Eso! ¡Hicimos! ¡El 7 acá! ¡Una hora acá! ¡Cinante siete minutos, hijos! ¡A ver si deseamos más rápido los otros! ¡Venga! Ánimo, ánimo, venga Kilometro ocho La vida es venga, todavía Vidas de bajada Kilometro nueve Estoy bien puteado Estoy bien cansado ¿Sabe por qué? A ver si estoy bien cansado El cansancio ya está acumulándose bien cabrón Y de eso se trata esto Cada semana darle No correr un chingo Sino correr cansado para que la resistencia Y ya en la bajada te alivianas Espero En la bajada del entrenamiento No en la bajada aquí esta Ánimo 10K, sí Ahí vamos, ahí vamos Venga Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ya no nos faltan 10 Ahí voy Ánimo Quiero otro 12 Venga Hijo de su madre Soltan poco Soltan poco Ya nos faltan ¿Qué? 9 Pero los últimos 7 son de su vida Hijo de su madre Venga, venga Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Venga Ánimo Ánimo Ah Aquí es la mini meta De los relevos Ah Ay güey Kilometro de 16 Ya sigue pura subidota Ahora si vamos a ir caminando Y meando Y casi caminando todo Porque Esa subida Está más o menos Pero ahí vamos Ánimo Casi el 17 Y alguien en general Me ha calzado Ahí viene Pasito Tuntuni Ya lo había rebasado Pero Ahí viene Como Tarahumara Ah Ahora si De ser Tuntunani Vamos a pasar a ser Vamos Vamos a la pinche élite Manotelista Aquí Toda madre ¿Cómo vas? Es Eric ¿Qué onda? Listo para la fama Eric A partir de este punto A partir de este momento Hay que dar autógrafos Y 25 pesos Al saludo Si no no Si ya güey ¿Qué onda? ¿Por qué? Aquí andamos Aquí andamos para hablar ¿Déme lo que vas? Ya Vas a ir al ala Pero no Sí Pero ya es presencial ¿Ya es presencial? Sí Ah güey El torreón ¿Qué cosa vas a darle? 21 Ahorita 21 Ya voy a acabar A ver tu compadre Gracias Gracias Ya ahí con madre Gracias Kilometre 19 Sigue la subida Ahí vamos Ya me lo llegamos Faltan dos nada más Y ya uno más o menos plano Y esta pinche subida Que no se acaba Cuánto se acaba Esta madre ¿Cuánto se acaba esta madre? Kilometro 20 20 Ay cabrón Ay cabrón Parecía poquito Pero no mames Si es un chingo Y aparte Si me canse de amar Ya madre Bueno ni modo Hay que seguir Ánimo Kilometro 21 Kilometro 21 Que le hagan antidoping ¿Qué opina el ingeniero? ¿Qué opina el ingeniero? Listo Listo ¿Qué tal? Lo invento Lolo ¿Qué tal? Al hotel ¿Bien? Todo bien ¿Enteras? ¿Enteras? Todo muy bien Perfecto ¿Cómo se fue? Es la chingada Pero no le hace ¿Cero? Están tramposos Está madre madre No Digo pues es como se sienta Si puede los 30 Pues los 30 El ingeniero va a correr 42 Ya dijo Ahí está ¿Comprometido está? Cuatro semanas Cuatro semanas Correr por la sierra Es una manera legal De dos parces Correr peando la cheve De runners y carreras Ha venido a informarle Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr Es usted Gordo y feo Corre peando la cheve No se puede perder Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr Sea solo Comprometido está Que le guste Por la sierra Deinté Es usted Vous Quede La sierra Es usted Es Tacto